www.feyyaz.tv Me dice el policía, un caos. Era partir otra vez, pero tenía que ganarme la vida. Ya está saliendo la lancha. ¿Tu hijita? Cuando subimos a la lancha nos dice, si les preguntan quién soy, van a decir que soy su tía. ¿Mi tía? Sonríe. Baila. Nos cuenta de los bares donde a las chicas se les paga con pepitas de oro. Olvida que eres tú. Sal de tu cuerpo. Tú no lloras. Abuelita. En mis sueños todavía me hablan. Chiquita querida, cuídate mucho. No te pierdas. Yo soy bandeja. Capítulo 4. El credit hosting es hojas. Dos. ¿Qué Secuco, gestor cultural y programador de los ciclos de cine de la biblioteca nacional de Perú. El presente ciclo lo hemos denominado Mujeres de la Cinematografía Peruana, con esta premisa de platicar sobre películas en las que destaque la presencia femenina tanto frente como detrás de cámaras. Antes de continuar, cabe mencionar que la presente sesión ha sido grabada. Esta se va a emitir en diferido debido a que nuestra destacada invitada se encuentra bajo un uso horario distinto al de nuestro país, al de Perú. Hoy conversaremos con la realizadora Mari Jiménez, con el nombre de Tania, producción belga holandesa que codirigió con Benedikt Linard. Vamos a hacer una breve descripción de la carrera de Mari. Ella nació en Perú después de estudiar arquitectura, emigró a Bélgica, donde realizó estudios de cine y ha dirigido películas de ficción y documental, algunas de ellas producidas por los hermanos Ardén y seleccionadas en los festivales de todo el mundo. Sin embargo, Mari Jiménez es casi desconocida en el Perú. Podemos destacar entre su obra, las películas del Verbo Amar, la posición de León Recostado, el diccionario según San Marcos y sobre las brasas. Varias películas que nos interesaría conversar en algún momento con ella. Bueno, bienvenida Mari, muchas gracias por tu tiempo. Gracias. ¿Qué tal? Todo muy bien y bueno, particularmente bastante agradecido por tu presencia, de poder conversar un poco sobre esta película con el nombre de Tania. Bueno, en primer lugar vamos directamente, ¿cómo surgió la idea, cuál es el génesis de la película, cómo empezó esta idea de hacer con el nombre de Tania? Bueno, cuando yo había hecho una película en el Perú antes que se llamaba Sobre las brasas, con Benedict también. En el 2013, ¿no es cierto? Sobre las brasas, cuenta la historia de una familia que hace carbón en las orillas del Manantay, en Pucalpa. Y la señora de esa familia, la más viejita, que se llamaba Teo, o que se llama Teo, por hace tiempo que no la veo, nos habló del oro. Y que ella había buscado oro y encontrado fácilmente oro en las orillas del río Negro. Y nos contaba que bastaba con buscar un poco así en la arenita y que se veían las pepitas y que ella había encontrado pepitas. Y todo eso parecía una fantasía, pero que tenía algo de realidad. Y entonces eso nos quedó en la cabeza. Pensamos, sí, a ver, ¿cómo sería encontrar gente que busca oro, verdad? Y cuando estábamos regresando a Lima, se me ocurrió empezar a hablar de esto y una persona de TV Cultura en esa época nos dijo, ah, pero yo tengo acá un amigo, Lucho, que él ha sido buscador de oro. Y entonces Sandra, Iepes, nos conectó con Lucho y él nos contó la historia de cómo él había nacido en Cusco, había sido llevado por una compañía para buscar oro en Hualpetue, que queda en medio de la carretera que va de Madre de Dios a Cusco. Y cómo había estado ahí durante mucho tiempo en el agua, sufriendo, teniendo que gastar el dinero que se sacaba en las noches tomando porque su cuerpo estaba dolido del agua, cómo se enamoró de una chica y cómo la chica esa no quiso partir con él porque ella tenía una deuda. Entonces ahí empezamos a interesarnos más ya en las chicas que se las llevan a las zonas del oro para prostituir. Y sabiendo que había trata, que esa trata tenía como objetivo llevar a niñas y no solamente a mujeres adultas, empezamos a buscar quién podría darnos información de eso. Y alguien nos dijo que había un... bueno, hemos buscado bastante durante un año casi. Hemos estado llamando por teléfono, buscando, hablando con organizaciones, con varias ONG que se ocupan de la trata. Y todo estaba muy difícil porque esas organizaciones que ayudan a las niñas a poder rehacer su vida tienen una relación de propiedad con las víctimas. O sea, no quieren que se vean las víctimas, no confían en los directores. Las víctimas son casi como de ellos, hay una relación de propiedad. No creen en un director que va a poder hablar con esas personas y respetar su vida. Porque yo he hecho muchas películas y siempre he podido acercarme a la gente que sufre con mucho respeto. Pero bueno, no era imposible. Y en un momento dado alguien nos dijo, pero tienen que conocer a un policía que se llama Ismael, que vive en Iquitos, el brigadier Ismael Vázquez. Y él ha salvado a muchas chicas de la prostitución. Él seguro les fue a ayudar. Entonces fuimos a Iquitos. Y hablando con él, nos explicó cómo era. Muy bien. Habíamos leído, claro, mucho ya todos los rapores de ONG, libros. Pero nosotros queríamos ver a las chicas. Queríamos ver con nuestros ojos. Porque una película no es algo que se hace con libros. Entonces, él nos dijo, bueno, si quieren ver a algunas chicas, yo les puedo abrir. Ustedes podrían ir a un hogar en Iquitos, en el que hay algunas chicas que han sido víctimas de la trata. Entonces, pueden ir ahí, pero claro, no teníamos permiso ni para hablar con ellas de eso, ni para lo que yo entiendo. O sea, eso no, ni para hacerles preguntas. Entonces decidimos con Benedita ir con cámaras de foto y hacer un workshop con las chicas. Un taller de fotos con las chicas para conocerlas sin necesariamente estar hablando de sus problemas ni cómo habían sido violadas y todo eso. Entonces, hemos pasado ahí dos semanas y muy interesante porque, francamente, una niña que ha pasado por eso se ve, se ve, toda su persona está transformada. Al final de ese viaje con Ismael, bueno, nos fuimos de ese hogar en el que simplemente hemos estado enseñándoles fotos a las chicas. Les dábamos las cámaras, ellas hacían fotos, nada más. Y ahí con Ismael, al final, él nos dijo, bueno, les voy a dar algo. Y cuando nos íbamos, nos dio un disco con interrogatorios que se habían hecho a chicas cuando las habían sacado de las mafias de la trata. Y entonces nos fuimos con ese disco duro, con un montón de historias. Ahí había todo lo que buscábamos. Muchísimas interrogatorios en que las chicas cuentan, cómo les han propuesto un trabajo, cómo les han separado su familia, cómo se las han llevado lejísimos, cómo les han creado una deuda en el camino y cómo al final, para pagar esa deuda, han estado empujadas a la prostitución, a las buenas o a las malas. Y con todas esas historias, eran muchas, hemos hecho una historia, porque había detalles de cómo las encuentran, detalles que eran más interesantes de esta, de esta. Hemos hecho un trabajo de escritura, pero siempre utilizando lo que había en los interrogatorios. O sea, casi no hemos, casi no hemos inventado nada, casi, pero algunas cosas un poco. Y con eso hemos hecho un personaje. Y ese personaje necesitábamos una chica para que lo encarne, no para que lo actúe, sino para que ella sea esa persona. Entonces, nos hemos, hemos hecho un casting. Todo es así, otro viaje, ¿no es cierto?, al Perú, desde Bélgica. Y hemos hecho otro viaje para hacer un casting y encontrar en el Nequitos la chica que pudiera actuar eso. Y después de ver a muchas chicas, cientos, no encontrábamos ninguna, que nos parecía que pudiera serlo, porque justamente habíamos visto en el, en este, en este taller, que, las chicas no eran cualquier cosa, ¿no es cierto?, ¿desapareciste?, ¿alguien desapareció? Entonces, ella, Lidia, entonces, como ninguna nos gustaba, nos hemos acordado que en ese taller que hicimos, en ese hogar, había una chica que nos había gustado, porque era muy, muy, muy mosca, y que nos parecía que quizás podría ser el, el personaje. Entonces, regresamos al hogar, y en fin, y con suerte, porque Lidia todavía no se había ido, estaba ahí, la encontramos, y le preguntamos, oye, Lidia, ¿te gustaría hacer una película? Y nos dijo, sí. Entonces, hablando con la directora, nos dijo, Lidia, puedes salir, porque ella tiene ya 18 años, y estamos esperando que se vaya, que su mamá la venga a buscar, pero si la mamá no la busca, puede ella salir y entrar, porque es mayor, o sea, si quería ir a salir, le damos permiso. Entonces, salió Lidia, y la, la empezamos a entrenar, pues, luego hemos regresado nuevamente a Bélgica, hemos escrito la película, digamos, ¿no?, más con, ya pensando en ella, y hemos regresado al Perú una última vez para preparar la película y para filmar. Y la película cuenta el viaje de una chica que se hace contratar por un trans, porque cuando estuvimos con Ismael, él nos explicó que los trans eran muchos los que se llevaban a las chicas, porque son simpáticos, porque las chicas les tienen confianza, pero nosotros no queríamos ensuciar a los trans, ¿no es cierto?, porque nosotros somos pro-LGBT. Entonces, inventamos el personaje del Chuyashaki, que es ese personaje tan conocido en la Amazonía, que se transforma, y entonces la trans se transformó en el Chuyashaki, que es el que se lleva a Lidia a las minas de oro, donde la van a empujar a la prostitución. Esa es la historia de la película. Bueno, hay varias preguntas, ¿no?, por respecto al, por ejemplo, el personaje justo de Fiorella, que es la persona que contacta a Tania, es un personaje trans, ¿no?, pero también, ¿no había un peligro también de crear un estereotipo, o seguir con el estereotipo, o no sé, ¿no pensaron eso cuando hicieron la película? Pero te estoy explicando que para que no haya ese problema, el personaje de Fiorella no es Fiorella, es un Chuyashaki, y el Chuyashaki en la Amazonía es un personaje mítico, que es así como Hans, que se lleva a la gente tocando su flauta mágica. El personaje del Chuyashaki en la Amazonía es un personaje que aparece en la selva para perder a la gente, y que cambia de forma, o sea, es exactamente un trans, ¿no? O sea, cambia de forma en el sentido que a veces aparece como el padre de alguien, a veces como la madre de alguien, a veces como el hermano, y se lleva a la gente para, se los llama para perderlos en la selva, que me parece que es exactamente lo que hacen los que se llevan a las chicas, ¿no? Nosotros conversamos con Fiorella si ella tenía un problema en hacer eso, porque ella era militante LGBT, y nos dijo que no, porque eso era la verdad, que así era, y que los trans se llevaban a las chicas. Yo pienso que eso es porque los trans no tienen posibilidad de tener dinero de manera normal, ¿no? Porque nadie les quiere dar trabajo, porque son trans, y entonces nadie los quiere, entonces terminan o de peluqueros o de prostitutas. Y entonces, claro, y llevarse a una chica a prostituir, ¿por qué no? Para comprar cita, para poder comprarse sus hormonas o las cosas que necesitan. Si no hubiera ese problema con los trans, los trans no se llevarían a nadie, ¿no es cierto? Es un problema de sociedad, no es un problema de que los trans son malos, ¿no? Sino que es un problema de que hay una rarefacción de trabajo para ellos, y entonces tienen que buscarse la vida, y algunos terminan paseos, ¿no? Correcto. Una consulta, Marí. Tengo entendido que en tu proyecto anterior, el Canto de los Hombres no quedaron muy contentas porque no había una libertad creativa, ¿no? Y por ello buscaron una, digamos, salida, ¿no? A esto con el nombre de Tania, en el cual, si bien comentas que había un guión originalmente, pues también entiendo que has comentado en alguna entrevista que la película se inventaba día a día. ¿Nos puedes explicar? Sí, con el nombre de Tania no había guión, o sea, lo que ha habido ha sido los textos de las chicas y la idea de hacer un viaje sobre los barcos del Henry, que van, que no son los barcos que se llevan a las chicas, o sea, eso es totalmente inventado, pero que son barcos que nos gustan mucho porque se ve a la Amazonía, ¿no? Entonces, la idea era el viaje, la ruta, lo que le llaman la ruta de la trata, que es en ese viaje que les crean la deuda a las chicas. En realidad, para ir de Iquitos, donde se encuentra la chica, que vive en Belén, para ir a Madre de Dios, tendrías que el viaje debería ser, yo no sé cómo, o sea, en avión hacia Lima, y de Lima hacia Cusco, y de Cusco en carro a Madre de Dios, o sea, el viaje es totalmente imaginario, pero no importa, lo que se cuenta es que en ese viaje se transforma a un ser humano en un esclavo, ¿no? Y cómo se hace eso, o sea, cómo se transforma a un ser humano en algo que se vende, porque en un momento dado, como alguien tiene una deuda que no puede pagar, alguien puede comprar esa deuda, entonces se compra a la persona con su deuda, y viene un esclavo que se vende, ¿no? Sí, entonces eso fue, el guión fue eso, nada más, ¿no? Y en la filmación hemos inventado cosas, ¿no? Así, pero, no es que, o sea, lo que pasó con el canto de los hombres, fue que tuvimos que filmar en un país que no era el que debía hacerse por razones de producción, que fue, que tuvimos que filmar en Luxemburgo, o sea, la película hubiera debido ser en Bélgica, pero no fue ahí, tuvimos un equipo, cuando hay una coproducción, tienes que aceptar que el equipo viene de los lugares donde hay dinero, entonces, porque los, los dineros tienen que servir a pagar el equipo, entonces te encuentras con un equipo que no has escogido, verdaderamente, sino que tienes que escoger esos, porque son esos, los que, los que puedes pagar con esa plata, entonces nos encontramos en una situación con un equipo enorme, con un montón de gente, en una iglesia, con cientos de figurantes, y con un equipo que no estaba con nosotros, que estaba, que era un equipo de mercenarios, que cortaban el minuto de fuera de hora, que no querían hacer lo que queríamos, y entonces hemos decidido, después de esa experiencia, que ya no queríamos hacer películas dentro de la industria, que nosotros le llamamos, que hay la industria, que es las películas con equipos de 50 personas, y hay el cine documental, artesanal, y lo que ahora hacemos, que se llaman, que nosotros le llamamos híbridos, que son películas dentro del sistema de trabajo del documental, con un equipo muy pequeño, con gente que conocemos muy bien, pero no necesariamente con, con poca plata, te das cuenta, o sea, se, son, hay la capacidad económica como para filmar ocho semanas con, con un buen equipo que, que viene de acá, no porque el equipo de allá no sea bueno, pero nosotros conocemos a la gente con la que ahora trabajamos, y ya no queremos hacer películas en el sistema industrial, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos preparando una película otra vez para hacerla en el Perú, pero también va a ser igual, o sea, no, no vamos a entrar en el, aunque hay dinero, pero no vamos a entrar en el sistema estúpido de filmar cinco semanas un guión que se ha escrito antes de manera apurada, porque hay que pagar a 50 personas de equipo técnico, eso ya no, ya no haremos. A propósito, que has conversado con el equipo técnico, ¿con qué equipo técnico vinieron a grabar el nombre, con el nombre de Tania acá al país? ¿Personas o máquinas? Personas, personas, ¿cuántas personas conformaban el equipo? Bueno, en Lima había Lali, Madueño, que era la productora peruana, que fue productora asistente, y de aquí, de Bélgica, hemos traído el sonidista y la chef la directora de fotos, Benedita y yo, nada más, o sea, cuatro, más Lidia, más este, el sonidista, éramos seis, y a veces había otra gente, ¿no? Y teníamos un guardia que venía con nosotros, eso era todo. Ahora es un tipo muy pequeño, ¿no? Sí, sí, ahora vamos a hacer dos más normas, pero igual va a ser una película con poca gente, ¿no? Pero eso te da también la ventaja de que filmas bastante tiempo, ¿no? O sea, vamos a filmar doce semanas, es un lujo, ¿te das cuenta? Es pensar el cine como tú quieres hacerlo, porque la manera que tú lo haces influye mucho en la película que haces. No es que vas a hacer, ah, sí, ¿cómo voy a filmar? ¿Cómo tú decides cuánto vamos a hacer? ¿Cuánto tiempo vamos a filmar? ¿Qué tipo de relaciones tenemos? Y ya estás decidiendo qué película estás haciendo. Correcto. Hemos estado viendo algunas imágenes de la película, las cuales recomendamos al público que no la haya podido apreciar, que pueda verla en algún momento muy buena visualmente y como ha comentado Marí, tiene una hibridación entre documental y ficción que la hace más interesante. Quisiera saber, Marí, cómo llegan a conciliar tú y Venerife para la dirección. Son, ya tienen películas codirigiendo juntas y entiendo que esta película consideraría que esta ha sido la película en la que mejor se han compenetrado para la labor de co-dirección. Bueno, sobre las brasas también fue muy agradable, ¿no? Esta fue un paso más allá y esta que estamos haciendo otro paso más allá. ¿Cómo trabajamos? Nos conocemos mucho, vemos películas juntas, discutimos, viajamos para encontrar las películas, las películas se hacen con la gente que encontramos en el camino, que vamos a buscar para la película. Entonces todo, nada es mental, todo es experiencial, experiencias vividas juntas que empiezan a formar nuestro lenguaje y llega un momento en que es como que hubiera un tercer director que somos las dos. Perfecto, eso también me pareció muy interesante, ¿no? Cómo esta función de caracteres creativos termina convirtiendo un nuevo personaje, un nuevo director que es el que has comentado también en otras entrevistas. Bueno, ahora pasaremos a preguntar sobre el proceso de edición, ¿no? Normalmente los documentales siempre terminan convirtiéndose, transformándose o armándose en edición. ¿Cómo fue esta decisión final para armar la película en la isla? Bueno, mucho se inventó también en la edición con una editora que es muy conocida, que justamente edita las películas de los hermanos Dardenne, pero ella no tenía suficiente tiempo, ya teníamos 12 semanas y no era suficiente, entonces la hemos terminado Benedita y yo, porque yo edito también, ¿no? Entonces decidimos en vez de esperarla que ella, porque tenía otro contrato, otra cosa, entonces hemos dicho vamos a terminarla y hemos trabajado durante un mes y lo que fue muy difícil fue encontrar el principio de la película, porque no estaba eso, y bueno lo encontramos juntas y así es, ¿no? Así es trabajo, pues es trabajo. Correcto. Bueno, ya estamos llegando, disculpa, no sé si te he interrumpido, María. No, no. Ok, bueno, ya estamos llegando a la parte final de esta entrevista, le agradecemos María su tiempo y quisiéramos terminarla con una reflexión suya por respecto al rol de la mujer dentro de la industria cinematográfica contemporánea, digamos, antes de la pandemia, si nos pueda comentar algo breve. Oye, yo no puedo comentar eso porque, francamente, yo nunca he tenido un problema con eso de ser mujer aquí en Europa, ¿ya? Pero yo sí sé que existe ese problema, pero yo no te lo puedo hablar de manera personal, mal, sí, no, porque, pero lo que sí se ve es que poco a poco las mujeres están tomando un lugar bien interesante, por ejemplo, ahorita, quien ha tenido el Golden Globe es Chloe Zhao, que es una mujer y que hace películas híbridas súper interesantes, porque esto de las películas híbridas es un poco lo que ahorita en un cine avanzado, de avanguardia, se está tratando de hacer porque la realidad enriquece mucho las películas, ¿no? O sea, esos guiones en los que todo es imaginario y se repiten 50.000 veces la fórmula de los guiones a la americana, felizmente hay algo diferente que eso, ¿no? Siempre sigue eso, ¿no? Porque como el azúcar, pero hay otras cosas, ¿no? Y son muchas las mujeres que están buscando, ¿no? Hay, por ejemplo, Naomi Kawase, hay varias mujeres que hacen cosas muy interesantes. O sea, sí, eso, yo pienso que las mujeres no harán el mismo cine que los hombres, porque tienen una relación completamente diferente a la violencia, ¿no? A los hombres les gusta ver la violencia, se asesinan, sacan los las pistolas, en dos segundos se mata gente, hay muertes, ¿no? Y las mujeres es otra cosa, entonces, hay otra zona para explorar, no digo que eso no haya que hacer, ¿no? La violencia y la acción y todo eso, pero las mujeres exploran otras zonas. Marí, muchas gracias. Ya, de nada, muchas gracias, sí, ojalá que todo les salga bien. Gracias, igualmente, por los proyectos que tienen. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Ya, Jorge. Hasta luego. Voy a hacer una invitación al público a seguirnos en la siguiente edición del Cineforum de la Biblioteca. Como habíamos comentado al inicio de la sesión, la presente ha sido pregrabada y les recordamos que el martes 23 de marzo conversaremos con la realizadora Patricia Vise a propósito del documental Mujer de Soldado. Esta película accesibilidad de manera gratuita es sábado 20 de marzo de 7 a 9 de la noche con el enlace que le brindaremos próximamente. Buenas noches. Hasta luego.